Cuando ella salió en Playboy, ¿tú crees que me preguntaron, oye, ¿estás de acuerdo que salga en Playboy? Pues yo cuando me... ¿qué creen? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Papá de Celia Lora reacciona a su salida de la Casa de los Famosos. Tras su reciente salida del reality de la Casa de los Famosos, el músico Alex Lora fue invitado al programa Ventaneando, donde opinó sobre la participación que tuvo su hija como integrante. Gracias a Dios ya se desafanó porque se aventó un mes y medio. Ay, joder, no. Oye, pero lo hizo bien. Ah, sí, muy bien porque no se metió con nada. Sí, bien portada. Este... ¿Cómo otras? De caliente ni nada de eso. Asimismo, dijo aplaudirle el aguante que tuvo Celia dentro de la casa. No oscona ni nada. Exacto. Sí, exacto. Mi domadora y yo era lo que decíamos, oye, ¿cómo aguanta? Ya lleva tres semanas, ya lleva cuatro semanas, ya lleva un mes y medio. Uf, entonces... Alex también dijo que a raíz de la eliminación de Celia ha tenido muchos pretendientes. Y ya tiene otros jales también, o sea, salió y ya tiene otros jales que va a hacer no sé qué y no sé. De igual manera, fue cuestionado sobre las decisiones que toma su hija sin el consentimiento de sus padres. A mí, por ejemplo, cuando ella salió en Playboy, ¿tú crees que me preguntaron, oye, ¿estás de acuerdo que salga en Playboy? Bueno. Pues yo cuando me... ¿qué crees? Sí. Ya salió en Playboy. Sí, porque si te preguntan les hubieras dicho que no. No, pero aunque le hubiera dicho que no. Igual si me lo hubiera hecho. Mi opinión, ahora sí que con mucho respeto. Pero, ¿qué opina su madre de cómo se maneja Celia en sus redes sociales? Yo cuando iba a entrar a este programa, yo le dije, tú no te metas con nadie, déjalo a cada quien que haga su rollo. Y ahí me saludas a mi valedor Montero, porque sí es más o menos mi valedor. Sí. Los demás, pues... ¿Quién sabe quién son? Perdón que no... También dio a conocer los nuevos proyectos que Celia estaría considerando. Bueno, pero ella estaba como de calvo, tenía ahí, pero ahora va a entrar, no sé, pues tiene muchos proyectos, mi domadora es la que sabe bien cómo está la jugada. Dijo apoyar en todo momento a su hija, a pesar de sus malas decisiones. Sí, bueno, ella está en la... estuvo en esa de Acapulco Shore. Sí. De hecho, yo fui árbitro en un programa de esos de ella de Acapulco Shore, me invitó. Finalmente reveló si está dispuesto a sacar una bioserie en su vida, al igual que el Sol de México, Luis Miguel. La vida del monigote y todo el rollo sería padrísimo, pero... Padrísimo. Pues tenemos que hacer toda la mecánica para poderlo hacer, porque se necesita tener actores que... Preproducción. Que nos... se vean cuando nos flechamos en la banda. Y cuando mi mamá me decía, no seas rock and rollero, hijito, por favor, ¿por qué mejor no practicas un deporte? Claro, claro.